¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente al repaso de la lección número 7. En esta ocasión estaremos repasando la lección que lleva por título El descanso, las relaciones y la salud. Comenzamos ahora. ¿Qué tal Sergio? Bienvenido nuevamente. Fíjate que vamos a la lección número 7. Gracias por venir a acompañarnos y tener el desarrollo de esta lección. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias Araceli. Sí, hoy ya estamos en la lección número 7. El versículo de memoria nos dice lo siguiente. Lo encontramos en Génesis 45.5. Dice, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de la vida me envió Dios delante de vosotros. Es interesante de que la lección lleva por título El descanso y las relaciones y la salud. Pero yo, Araceli, yo lo cambiaría y pondría descanso en el perdonar. Y sí, ¿verdad? Porque la lección de hecho se trata del perdón. Así que creo que sería buena idea, ¿verdad? Lo que pasa es que los escritores, bueno, ellos lo van con lo que dice la Biblia, pero nosotros pues podemos expresarlo de otra manera y lo podemos de esa manera. Así es. Así es que pues aquí nos da la historia, nos da de una persona que fue injustamente encarcelada, llevó varios años en la cárcel y esta persona a vez de haber almacenado rencor al salir, esta persona tuvo un acto de perdonar a aquella persona que injustamente lo vía encarcelado. Así es, Sergio. Fíjate que esta lección se trata de cómo José, siendo uno de los hermanos más chicos de la familia de Jacob, fue vendido por el celo de los hermanos. Le tenían envidia y al final pues terminaron haciéndole maldades al grado de venderlo. ¿Te imaginas? Y él se lo llevaron a Egipto, a una tierra desconocida donde él no tenía ni idea de lo que iba a hacer. Pero con el paso de los años, esa vendida que los hermanos le hicieron era de bendición para él. Es interesante cómo con tanto, una persona que pasa por tantas cosas como José era para que odiara, que tuviera coraje y que le costara perdonar. Pero en cambio José tuvo ese gran corazón de perdonar a sus hermanos, Sergio. Es interesante, ¿no? De que, bueno, tú dices, alguien me hizo algo, pero no tengo el poder para poderme vengar. En este caso, tú lo puedes ver en Génesis, ¿no? Que José, gracias a Dios, él pudo llegar a un poder alto dentro del pueblo egipcio a tal punto que él, cuando tuvo a sus hermanos cerca con él, pudo haberse vengado de ellos. Pero yo creo que todo este tiempo que pasó en la oscuridad, en las celdas, le dio para recapacitar. Y esta lección nos va a enseñar, si tú que nos estás mirando a través de las redes sociales, tienes algún resentimiento que no te está permitiendo descansar, pues al final de este repaso vas a tener que meditar y poder perdonar para que puedas descansar tú. Así es, Sergio. Fíjate que José, siendo ya adulto, con tanto poder, el ver llegado a Egipto, el ver estado en la cárcel, el ver sido acusado de injusticias, y Dios le dio la oportunidad de llegar al poder de Egipto, era el segundo después del rey, y al ver que sus hermanos llegaban ahí con tal necesidad, él pudo ver tomado venganza. Pero ¿sabes qué es lo bueno? Que José tenía a Dios en su corazón. Él nunca se olvidó de lo que le enseñaron sus padres, y por eso es que él tuvo en su corazón el perdonarlos, que lloró, gritó, le pasaron mil cosas por su cabeza, pero al final, ¿qué les dice? Los perdonó, porque eso es lo que nos trae esta lección, ¿no? Cuando tú enfrentas el pasado, muchas de las veces las personas cuando enfrentan el pasado, puede pasar dos cosas, ¿no? O enfrenta la realidad de lo que está pasando, o simplemente muchos se bloquean, se cancelan, y dicen, ¿sabes qué? No pasó nada. Y dejan hacer, pero ese rencor está en nosotros, y es aquí lo que pasa con José, ¿no? Que se encuentra nuevamente con sus hermanos, después de muchos años, y él como que a cierto punto quiere ver cómo están, ¿no? Si ya cambiaron, o siguen siendo los mismos hermanos egoístas, que... Celosos, envidiosos con él, ¿no? ¿Verdad? Porque cuando José los miró, por primera vez los puso a prueba. Quería saber si había habido algún cambio en su corazón, y les pregunta, ¿tienes un hermano? ¿Tienes un padre? ¿Y qué le contestan ellos? Dios, sí, mi padre está allá, ya está grande, y sí tengo un hermano. Entonces, allí como que José más le duele lo que le hicieron, y recuerda su niñez, recuerda su juventud, de ver cómo tuvo que separarse de su padre, tuvo que separarse de su hermano, que para él eran todo. Y mira, Dios puso en su corazón el perdonarlos. Así es, y eso es lo que nos ve, ¿no? Me llama parte de la lección, dice, practicar los principios bíblicos en nuestras relaciones no significa que podamos o debamos aceptar el abuso. Cada uno es precioso a los ojos de Dios. Jesús pagó el precio máximo en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces, una vez, Araceli, yendo a un retiro, a un seminario, nos enseñaron que nosotros tenemos la opción de perdonar o no perdonar. Sí. Y me llamó la atención y me dijo, oh, que esta me gusta, porque muchas de las veces el perdonar tiene un ciclo, tiene un proceso, ¿no? De que cuando se te ofende muchas de las veces o muchas veces no vas a querer perdonar por el daño que se te hizo. Sí. Pero como tú vas avanzando, van sanando tus heridas al tal punto que puedes llegar a perdonar. Pero hay muchas personas que no lo hacen y se quedan resentidas. Hemos, bueno, escuchado casos que hasta las personas a veces mueren y la persona sigue resentida con esa persona. Sí. Fíjate que aquí dice que por qué Jesús se toma como algo tan personal el abuso y la detestación de los demás hacia nosotros. Y ahí nos dice en Mateo 25, 41 al 46, ¿verdad? De que para lo malo que le hagas a alguno de sus hijos, o sea, si tú le haces daño a alguien y lo tratas mal y todas las cosas, barbaridades que pueden hacer, es como que se lo haces a Dios. Sí. Y qué es lo que dice, porque el mal que se le causa a sus hijos se lo están causando a él. Pues somos sus hijos y somos como la niña de sus ojos y Dios nos cuida. Si él hizo todo esto por nosotros y nosotros vamos como el rey este que le debía, el siervo le debía dinero y va y le ruega que le perdone, que le perdone y termina el rey perdonándole la deuda, ¿verdad? Pero, ¿qué hace la persona cuando sale con el rey? No perdona a su... A su consiervo, ¿verdad? Sí, ajá. O sea, que le debía a él. Imagínate, si Dios nos perdona a nosotros cosas que solamente nosotros sabemos lo que Dios nos perdona y viene alguien y nos hace un daño menor, pequeño y nosotros no queremos perdonarle. ¿Dios nos va a perdonar a nosotros, Sergio? Yo creo que no, porque si dice que hay que perdonar a como Dios nos perdona, ¿no? Así es que es interesante. Así es que, ¿por qué es eso? Porque dice que todos fuimos comprados con la sangre de Jesús. Pues que todos somos preciosos, valiosos, ante los ojos de Dios. Así es. Pero eso nos va a llevar al siguiente tema, ¿no? Preparación del terreno. ¿Por qué tenemos que preparar un terreno? Bueno, tú, si tú has cultivado la tierra, sabes que para sembrar tienes que preparar el terreno. De la misma forma, para perdonar hay que ir preparando el terreno, ¿no? Porque no puedes llegar y simplemente te perdono. Así es. No, y sabes, Sergio, que no es fácil perdonar. Cuando alguien te daña, llevamos eso dentro de nosotros. Muchas veces a las personas nos dañan cuando somos niños y piensan que uno al crecer ya olvidaste y la gente te encuentra y te trata como que nada pasó. Pero resulta que cuando eres niño se te daña algo muy preciado de ti que creces con ese resentimiento. Pero, ¿sabes? También hay otro problema. La persona a veces dañamos y no nos damos cuenta. El que sufre es el dañado. El que dañó, ni en cuenta. Entonces, eso es algo con lo que nosotros debemos de trabajar. Así como José, a pesar de los años que pasaron, quizás él sufría, pero quizás lo dejó también a un lado, ¿verdad? Y cuando se vuelve a encontrar con sus hermanos, todo aquello se vuelve a renovar, a recordar ese momento cuando lo echaron al pozo, cuando lo vendieron. Y él les decía, no, no me hagan esto. O cuando le decía a su hermano mayor, le decía, no le hagan eso a este joven. Pero la envidia, el celo de los hermanos, no le hicieron caso. No, no, no. O sea, que como que, no, ya vénselo. No sé yo qué. Pero muchas veces ese daño que se nos causa en el futuro tiene unas consecuencias buenas o a veces no tan buenas. En este caso, Sergio, ¿cuál fue la consecuencia? Lo bueno que fue bueno, ¿no? El perdón fue un factor clave para encontrar sanidad y recomponer su vida. Nuevamente, sin el perdón, continuamos siendo víctimas. Y esta palabra me llamó, ¿no? Porque cuando se nos ofende, cuando se nos lastima, nos sentimos víctimas. Nos decimos, oh, es que él me hizo esto y me hizo aquello. Y no terminamos de perdonar y nos sentimos inferiores, nos sentimos lastimados. Pero cuando tú empiezas a perdonar, te das cuenta, ¿no? De que quizás sí dolió. Pues es como cuando te machucas o te haces una herida, te duele. Sí. Pero tiene que sanar. Así es que... Pero aquí la forma que es, es mediante el poder perdonar a la persona que te hizo algún daño. Así es. Aquí dice que José perdonó a sus hermanos y no sabemos exactamente cuándo los perdonó. Pero obviamente pasó mucho tiempo. Antes de que pareciera José, probablemente nunca habría prosperado en Egipto si no los hubiera perdonado. Porque por un propósito fue que él llegó allá. Si él hubiera crecido con rencor, con ese deseo a la mejor de vengarse con sus hermanos en el futuro, Dios no lo hubiera prosperado para los tiempos de necesidad. Porque José aceptó que no fueron sus hermanos, sino fue Dios el que preparó este camino para el tiempo de hambruna. Sí, así es. Y lo que me llama la atención de esta historia es que en todo el tiempo, cuando enseñaron a José acerca de Dios, él siempre tuvo a Dios en su corazón, en su mente, a tal punto que cuando él estaba encarcelado, él aún ahí le oraba a Dios. Y esa es una de las cosas, ¿no? Que a veces, muchas de las veces, cuando nos pasa algo malo, no solamente culpamos al que nos lo hizo, sino a veces también recalamos con Dios, ¿no? Con Dios, sí. De que fue por culpa de él. ¿Y por qué Dios no estaba conmigo? ¿Por qué Dios me abandonó? ¿Por qué Dios permitió que me pasara eso? Bueno, pero ¿y por qué no? Si Dios tiene un propósito, nosotros nunca lo vamos a saber. Y quizás le vamos a preguntar algún día, o decimos, le va a preguntar a Dios, ¿por qué me pasó esto? Pero quizás nunca lo vamos a saber hasta que veamos la consecuencia de eso que nos pasó. Entonces, José entendía perfectamente que lo que decían, bueno, cuando sus hermanos lo reconocieron, decían, ¿será que se va a vengar de nosotros? Entre ellos murmuraban, ¿verdad? Pensando que José no entendía porque todavía no sabían que era su hermano, ¿verdad? Entonces, vamos a ver más adelante. Fíjate que sí. Entonces, cuando la persona hace la maldad, siempre tienes eso, aunque pase el tiempo, tienes eso en tu corazón. Claro, siempre está el temor de que la persona pueda vengarse de eso. Por eso aquí me llamó la atención, pero en lugar de hallar descanso, todos estos años se habían visto acosados por una consecuencia de culpabilidad. Y eso es lo que pasa, le decías tú, cuando nosotros cometemos algo, no vamos a encontrar ese descanso porque siempre vamos a estar pensando y es que le hice esto y qué tal si me lo encuentro. Y eso lo vemos, ¿no? Lo vemos también en otra historia que no lo trae la lección, pero a Jacob, que él le robó la... Primoginitura a su hermano. A su hermano, correcto. ¿Y qué es lo que pasó? Él siempre estuvo pensando, ¿no? Porque de su hermano le dijo, te voy a matar. Sí. Y él todo ese tiempo estuvo huyendo. Sin embargo, no sabemos cuándo Esaú ya lo había perdonado y sin embargo él todavía se sentía culpable y huyendo. Pues sí, por eso digo que cuando... Bueno, él fue el que hizo el mal, ¿verdad? En este caso él sí lo reconocía, pero hay personas que te lastiman y siguen su vida como que nada pasó y el que fue lastimado es el que va cargando con el peso del daño que se le hizo. Pero en este caso lo importante es que podemos ver que Dios estuvo con José, que los perdonó y que es la única manera de descansar teniendo perdón. Como dijimos anteriormente, no es fácil perdonar, pero si estamos con Cristo y pedimos dirección a Dios, Él nos va a ayudar a que podamos perdonar si es que nos lastimaron y también si nosotros hemos lastimado a alguien, hay que perdonar, que no es fácil, pero podemos pedir la dirección de Dios para que nos ayude a ir y pedirle perdón a las personas que nos dañan. Sí, así que José, sabiendo lo que Dios le había revelado, Él sabía que todos faltaban muchos años de hambruna y quiso traer a sus hermanos para que ellos se salvaran de eso. Entonces eso nos lleva al siguiente paso de esta lección y yo te quiero preguntar a Rosely, ¿será lo mismo perdonar y olvidar? Fíjate que cuando uno tiene experiencias personales te puedes dar cuenta de que no. Bueno, yo no voy a entrar en detalles, pero yo experimenté algo, un daño que se me hizo cuando yo era más niña, pero al encontrarme con esa persona, simplemente de darle un abrazo, yo sentí como que tragué algo y se me pasó. Y hoy en día siento y miro a las personas y como que, o sea, no pasó nada, pero quizás porque hoy tengo a Dios en mi corazón. Si yo no hubiese conocido de Dios, quizás mi reacción al ver a las personas no hubiera sido la reacción que tuve. Así que, no sé, no es lo mismo, si te puedo decir que no es lo mismo. No es lo mismo, fíjate que yo recuerdo algunos años atrás cuando viajé a donde soy yo y ¿qué es lo que pasa? Me encuentro con un señor que vivía con ellos aquí en esta ciudad y cuando llego, pues yo acabo de salir de la iglesia, era un sábado. Llego ahí con ellos y toco, yo muy alegre, contento llegué. Me sale el señor y me dice, ¿qué quieres? Oh, wow. Y le digo, pues, hola, ¿cómo estás? Soy Sergio. Dice, yo sé quién eres. Dice, ¿qué quieres? Y le digo, no, pues que venía a visitarlos. Dice, no, es que tú sabes lo que me hiciste. Y yo me quedé así como, pues yo no le hice nada. En su mente, él creyó que yo le había hecho algo y ya me han pasado 20 años. 20 años me han pasado y este señor todavía estaba con eso que, bueno, si yo lo hubiera cometido ese error, lo hubiera aceptado, pero yo no lo hice. Así es que salí de ese lugar, pues ahí como llegué, me di la media vuelta y me vine triste porque esta persona, pues no conocía a Dios, no sé si ya lo haya conocido, pero es triste, ¿no?, de que tú guardes un resentimiento por tantos años y qué es lo que pasa. Te estás dañando tú, Sergio, porque mira, yo conozco una persona que se recuerda de cosas que le hicieron cuando era muy joven. Hoy en día tiene ya sus 70 años y todavía sigue con ese rencor en su corazón y no es saludable porque ni eres feliz ni puedes hacer feliz a los demás. Dice que tú no puedes dar algo que tú no tienes. Si tú no eres feliz, no puedes hacer feliz a los demás y debe ser difícil para esas personas vivir una vida constantemente recordando y recordando y no le encuentro sentido a eso. Y esto es lo bonito de descansar en Dios, ¿no?, en descansar en su palabra porque Él dice que todos nuestros pecados, todo lo que hemos hecho, Él los va a tomar y los va a echar a la fondo del mar, allá donde nadie más los pueda recordar. Así es que eso es lo bonito de conocerte. Así es. Lo vamos, ¿no? Dice que el perdón es definido como la disposición a abandonar a abandonar nuestro derecho a resentirnos, ¿no? Entonces, ese es el perdón, el olvidarnos, el quitar ese deseo muchas veces de venganza. Y eso es lo que quiere Dios, ¿no? Quiere que nosotros perdonemos y que olvidemos porque si nada nos sirve el perdonar y el estar recordando todo eso. Bueno, por eso dicen los dichos, ¿verdad? Te perdono, pero no olvido. O sea, si estás diciendo te perdono, pero no olvido, no estás perdonando. No. Perdonar es no volver a traer esas cosas a tu presente, no volver a hablar de esas cosas que, lógico, va a ser como una herida, te queda una cicatriz de lo que te hicieron, pero nada más es un recuerdo. O sea, la miras y pasó. Hay que darle la vuelta a la página porque no es fácil vivir con una vida llena de resentimiento. Aquí dice, José ofreció también una segunda oportunidad para las relaciones familiares. No hay rencores aquí. No vuelven las cosas que sucedieron en el pasado. O sea, ya pasó, ya pasó y no hay nada que puedas hacer. Si tuviéramos acceso al pasado y volver a hacer las cosas, quizás, pero ya en el pasado ya quedó atrás. Hoy vivimos hoy, mañana aún no sabemos si va a regresar, si vamos a llegar. Entonces, por eso, hoy vive hoy. ¿Y de qué manera? Pues, perdonando, olvidando y pedirle a Dios que nos deje sabiduría para poder descansar. Porque es el único que nos va a ayudar a descansar del dolor que nosotros pasamos o que nos hicieron pasar. Así es, así es que por eso la lección nos dice la idea del perdón es un acto intencional de la víctima. No es algo que simplemente sucede. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, que muchas de las veces decimos, no, es que es mi sentimiento. Sí, el sentimiento, déjalo a un lado. Usa la razón y empieza a perdonar. Sí. Porque si nosotros por sentimientos yo creo que no no perdonaríamos. No. Así es que nosotros es un acto que tú lo haces racionalmente decir voy a perdonarlo porque Dios me perdonó a mí. Sí, fíjate que por eso Dios nos dice haz con la gente lo que quieras que Dios haga contigo. Si yo voy a perdonar a alguien yo sé que Dios me va a perdonar pero si yo voy a vivir con el resentimiento, el odio, el coraje, ¿cómo yo me voy a presentar ante Dios con todo eso? No me va a perdonar, Sergio. Entonces, esta lección es una lección para nosotros para que podamos aprender a perdonar, a hacer las cosas como Dios nos manda, ¿verdad? Y no solamente perdonar sino ponerlo en práctica. Así, y eso es lo que vamos a hacer como ponerlo en práctica. Ay. ¿Cómo podemos hacer eso para ponerlo en práctica? De primero, de entrada, no va a ser algo fácil. No. ¿Pero se puede hacer? Sí se puede hacer. Sí se puede hacer. Solo es querer hacerlo y confiar en que Dios es el que nos va a ayudar a hacerlo porque solo humanamente no lo vamos a poder hacer. Así es. Entonces, ¿qué es lo primer paso que tenemos que hacer? Aceptar que hemos sido heridos. Sí. ¿Por qué? Porque muchas de las veces nos cerramos, ponemos una pared en medio y decimos, no me pasó nada, no me pasó nada, no me pasó nada. No. Tenemos que aceptar, sí, me dieron, hice esto y por lo tanto debo de buscar sanación. Sí, fíjate que que aún Jesús estando ahí crucificado le dijo a su Padre Dios perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, si Dios habiendo sido crucificado por nuestros pecados no fue por aquella gente ellos lo hicieron, fueron un instrumento pero fuimos nosotros que lo crucificamos con todos nuestros pecados, con la maldad de nuestro corazón y Dios tuvo a bien a perdonar. Sergio, ¿cómo nosotros no vamos a perdonar al que nos hiere? Y eso lo encontramos en la oración modelo que está en Mateo 6, ¿no? Así es que eso es para que nosotros podamos recapitular y si tú que nos estás mirando necesitas que un pedido de oración o necesitas que no sé de una cierta forma que nosotros podamos hablar a ti para que tú puedas perdonar, deja tu comentario aquí en www.aula7 y aquí la producción te estará regresando tus comentarios y acuerda de suscribir al canal. Así es que sí, el perdón como el amor comienzan con una decisión más que con un sentimiento, ¿no? Así es. Cuando tú estás enamoras no vas a esperar no simplemente a que a que el sentimiento se dé, ¿no? Tienes que actuar y acercarte a la chica y decirle ¿sabes qué? Me gustas. Es lo mismo con el perdón. No es un sentimiento solamente, sino que debes de acercarte a la persona y decirle ¿sabes qué? Me heriste, pero te perdono. Y esa forma decías tú al principio, muchas de las veces ofendemos, herimos a las personas sin siquiera darnos cuenta que lo hicimos. Pero fíjate que dice aquí la cruz es el mejor ejemplo de lo que el mismo Dios le costó su perdón. Si el Señor pudo experimentar eso por nosotros a pesar de que sabíamos que muchos aún si lo rechazaran entonces no cabe duda que nosotros también podemos perdonar a los que nos dañan, ¿verdad? Y para ir terminándonos a la acción vamos con el último tópico de esta semana. ¿Cómo hallar descanso después del perdón? Y aquí vemos la familia de José cuando ellos se encontraron los perdonó José los llamó para que vivieran con ellos y podríamos decir que fue un cuento de hadas donde ellos después del mal que le hicieron a José después de todo lo que sufrió él él siempre tuvo a su Dios en su corazón a tal punto de perdonarlos y hallar descanso con su familia a tal punto de traerlos con él de decir vénganse a vivir conmigo y no solo a ellos a sus papás a sus familias a sus animales a todas sus cosas los trajo para acá y qué privilegio porque el resto de la familia de la gente pues pasaban por lo mismo pero ellos tuvieron la bendición de ahora sí que vamos a decir tuvieron la bendición de haber vendido a su hermano años antes pero todo eso fue porque Dios sabía lo que iba a pasar y Dios les preparó el camino para el futuro porque él sabía lo que iba a venir en el futuro y bueno nos damos cuenta de que las cosas que suceden es por una razón y solamente Dios la sabe pero aparte de todo esto pues el descanso que encontraron en el perdón Sergio porque encontraron perdón Jesús los José los perdonó Dios los perdonó y vivieron bien por muchos años dice que vivieron en Egipto por 17 años sí así es que eso es lo que nos trae la lección de esta semana dice si bien quizá no siempre sea posible o prudente restablecer las relaciones eso no significa que no podamos perdonar y qué se refiere aquí bueno lo podemos ejemplificar de una forma quizás vamos a poner la forma de dos de una pareja de unos esposos quizás ellos por alguna razón no salieron bien se tuvieron que divorciar salieron mal pero con el tiempo se perdonaron pero quizás no vuelvan a regresar juntos porque no hay ya esa conexión pero el perdón está ahí entonces ya tú lo puedes ver como alguna persona que no odias una persona quizás no la amas pero no la odias y de esa forma poder llevar toda esta relación en paz así es fíjate que alguien dijo una vez no perdonar es como beber veneno con la ilusión de que la otra persona sea la que muera verdad pero el que está muriendo somos nosotros mismos cargando todo ese odio todo ese rencor en nuestro corazón así que como podemos meditar en esto Sergio porque el perdón que Dios nos otorga nos lo tenemos que ganar también si así es así es que ya ahí está la oración modelo que dice perdóname como yo también perdono a mis deudores entonces si tú quieres perdonar o quieres que Dios te perdone tú también debes de seguir lo mismo como el deudor que mencionaba Araceli al principio de la transmisión de que se le perdonó una gran deuda porque tú no vas a perdonar una deuda mejor a tu hermano que te ofendió entonces la invitación de esta lección esta semana que tengamos descanso al perdonar así es que esa va a ser la tarea mientras tanto pues te invitamos a que nos busques a través de las redes sociales www.aulaseven.com deja tu comentario suscríbete y cada semana estará llegándote y activa la campanita para que ahí cuando ya estén las lecciones nuevas de esa semana te toque y puedas verlas junto con nosotros mientras tanto gracias Araceli que Dios los bendiga un privilegio para hablar de la palabra de Dios donde encontramos descanso amén hasta luego hasta luego ¡Gracias!